El productor de raíces y tubérculos en la Tigra de San Carlos, Giovanni Vargas, aseguró que no recibe la totalidad del pago por la entrega de los alimentos a los centros educativos de la zona norte. Vargas es uno de los proveedores del programa de abastecimiento institucional PAI y al igual que sus compañeros, se verá obligado a suspender la entrega de alimentos, ya que las deudas lo está ahogando. En nuestro caso, que somos un primo, es una empresita que nos encargamos de la parte hortofrutícola del PAI, nos afecta porque con lo que corresponde a lo que es el flujo de caja, que es lo principal en una empresa para comprarle a los agricultores, ya nos vemos afectados porque lleva bastante tiempo que no nos pagan, no llega el dinero. ¿Desde cuándo no le pagan, Giovanni? Bueno, en estos momentos cerca de unos tres meses prácticamente no nos pagan, es muy poco el dinero que llega, entonces en una empresa hay mucho gasto, el gasto de la planilla, el gasto de lo que es la logística de entrega, el transporte. Al parecer son las juntas de educación que no están pagando las facturas del Consejo Nacional de Producción o cancelan parcialmente y esta a su vez no gira los recursos a los proveedores del PAI. Consultado por TVN Noticias, el director regional del CNP, Manrique Oviedo, la situación es insoportable. Reveló que la deuda supera los 3.300 millones de colones. De las 673 casas de enseñanza en la zona norte, únicamente están al día 17 y el resto llegaron a un arreglo de pago. En la zona norte atendemos 673 centros educativos, únicamente 17 centros educativos están al día en los pagos. Nosotros a principios del mes de febrero notificamos a los centros educativos las deudas que tenían con la institución. Hemos mandado circulares recordando que deben realizar los pagos, que hay un procedimiento para informar una vez que los pagos son hechos, porque estos caen a una caja única y en muchas ocasiones hacen pagos de más, pagos de menos, no pagan el IVA, cometen errores con los montos, con los números de factura. Entonces, esto lleva todo un proceso de revisión y hay centros educativos que nos deben facturas del año 2021, 2020 y estamos limpiando toda esta situación. Oviedo explicó que la institución realizó una serie de estrategias para recordarle a los centros educativos el trámite de pago, pero muy pocos llegaron a un arreglo, por lo que confirmó la suspensión de la entrega de alimentos a más de 400 centros educativos por morosidad a partir del lunes 24 de abril. Dolorosamente, don Ronald, porque esto es una medida que habíamos postergado durante mucho tiempo, pensando precisamente en la sensibilidad y el impacto social que este programa tiene, pues es así. Si quiero decirle, por ejemplo, que en el año 2020-2021 se hacían frecuentemente avisos de cobro, recortándole a los centros educativos que nos debían y se desglosaban los números de facturas con montos y demás. Le puedo asegurar que menos de un 1% de esos avisos de cobro recibimos alguna respuesta en los centros educativos cuando se informaban y, bueno, se iban dando, se fue postergando hasta que llega a un punto donde ya es insostenible la situación. Por su parte, las autoridades educativas de la zona aseguraron que los recursos son girados a las juntas educativas, quienes son los responsables de pagar por los alimentos. Ante esto, y si no se establecen los pagos, los estudiantes de los más de 400 centros educativos no tendrán alimentos en sus comedores.